Estaba localizado en Nicaragua, el día de la pensión de extradición, lo cual no es cierto, pues porque él está aquí en la jornada, él inmediatamente se tomó en la jornada, y yo se envía ayer, fui a personal, y vine a personal conmemoriarlo aquí al juzgado, así es que él está aquí, presentándose voluntariamente, él no estaba afuera. Presidente, ¿qué es lo que procede con la situación de él tomando la consideración que de arriba, pues ya está bastante avanzada la primera declaración? Mire, lo que sucede es que creo que van a concluir con la audiencia, y le van a señalar una nueva audiencia a él para que riega su declaración. ¿Estaría él en la situación de la entidad del juzgado? Sí, de momento él ya queda a disposición del tribunal porque efectivamente había una orden de aprehensión dictada en su contra.